Gax es solo una fracción de mi ADN, mi verdadero poder, atrapado en ese Omnitrix para ser usado como juguete por un niño. Pero ahora las mitades se convierten en enteros. He logrado recuperar mi verdadera fuerza y ahora voy a destruir ese maldito aparato. Llegamos muy tarde. Ay, no puedo ocuparme de más malos en este momento. ¡Esperen! Vaya que si llegaron muy tarde, interlopers. Ahora, admiren el poder de Pilgax. Pilgax se ha combinado. ¡Hay que detenerlo! ¡Muy bien! ¡Esto va a funcionar! ¿Qué está pasando, Ben? No lo sé, abuelo, pero creo que estos tipos están de mi lado y tengo que ayudarlos. ¡Perdón por lo de hace rato! ¡Arruinado por las transformaciones impredecibles! Parece que una vez más estoy solo en esto. Necesito un plan. Podría elevar esos elementos y usar su energía cinética para compensar la estabilidad de... ¡Ah, lo tengo! ¡Lo tenía! ¡Tengo que hacer esto al estilo Cannonball! ¡Ah! ¿Cimillas? ¡Eres una peste y estás acabando con mi paciencia! ¡Ay, ay! Solo necesito un segundo. ¡Ay, ay! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Ah! ¡Oh, sí! Ben, ¿estás bien? Sí. Creí que no saldría con vida esta ocasión. ¡Muchas felicidades! ¡Conseguiste hacer que perdiera el balance! ¡Ay, ya, calamarzote! ¡Cálmate un segundo! ¡Solamente ríndete, niño! ¡Se acabó, cara de calamar! ¡Te haré sushi! ¡Si no tienes el control total de tus poderes, no vas a poder vencerlo! ¡Ben! ¡Wen, abajo! ¡Critículo! ¡Ay, no! ¡Abuelo, está! ¡Qué bueno que Maté de Agrisa es pequeño! ¡Pudo haberme aplastado! ¡Solo quiero volver a ser Ben! ¡Ben! Quizá eso no sea posible. En serio, eres un científico brillante, Phil. Y un malvado. Parece que el aparato se fundió en un estado abierto. Y aunque estoy leyendo las señales de energía de 10 aliens, ya no estoy leyendo una. La de Ben Tennyson. ¡Esto es un científico! ¡Alecón! ¡Esto es el Cielo! ¡Esto es el Cielo! ¡Fuera, eso ya no! ¡Esto es el Cielo! ¡Esto es el Cielo! ¡Si ya no!